El comité que está buscando hacer de Alpuyeca un municipio dio a conocer ayer que ya se expidió un peritaje por parte del centro regional INA Morelos, un peritaje antropológico para constatar la autenticidad como pueblo indígena al pueblo de Alpuyeca, así como la historia prehispánica del poblado y territorio y ¿qué cree? Pues concluyeron que sí, que sí es indígena, tiene orígenes indígenas Alpuyeca por lo que de inmediato el comité que está buscando volverse municipio ya dice que cumple con los requisitos y que le está pidiendo al congreso que ya reactive este procedimiento dentro de las conclusiones se destacó que Alpuyeca desde su pasado milenario ha conservado su tradición indígena la tradición Nahua es la que ha estado presente en los últimos ocho siglos a pesar de que pierde visibilidad de esta tradición, está presente esta tradición cultural hace que Alpuyeca sea un pueblo indígena una de las principales conclusiones, así es que como le digo solicitaron al congreso del estado, al gobierno del estado de Morelos y al municipio de Xochitlpec hacer todo lo conducente para concretar ya el municipio indígena de Alpuyeca ¿qué le parece? ahí los acompañaron a otros pueblos con una ceremonia apoyando que son del mismo origen hubo este festejo el pasado 15 de julio cuando se entregó este peritaje